Pues ya estamos de regreso de nuevo aquí en la zona de juego y empezando con las damas, como debe de ser, como todo buen caballero. Julieta, ¿qué te parecen las semifinales que va a haber de esta apertura ya con León fuera, ya Monterrey contra Monarcas y Tigres contra América? ¿Te parecen atractivas, son justas los cuatro primeros equipos de la liga? ¿Qué te parece? Pues de todos los que avanzaron a semifinales, creo que el único que lo hizo de una manera clara fue Monterrey, tal y como lo ha hecho a lo largo del torneo, creo que es uno de los pocos que merecían o merecen ese título de este torneo. Con Antonio Mohamed, creo que ha conseguido que su equipo funcione de una manera, pues bueno, arrasada, ¿no? Lo vimos contra Atlas, que no se guardaron nada, nada que ver como lo habíamos visto un día antes con Tigres, que se criticó tanto la manera en que enfrentaron el partido contra León, que se estuvieron apegando totalmente al reglamento y que, bueno, sufriendo en los últimos minutos, ¿no? El partido de Tigres con uno de los planteles más caros, como te comentaba al principio, teniendo elementos como Ener Valencia en la banca, Ismael Sosa, que bastantes equipos quisieran tener esa banca, que León no la tiene. Bueno, en este caso el Tuca Ferretti se da el lujo de jugarse, pero bueno, tiene un gran plantel, es la realidad, y bueno, mete a otros elementos a quien él le tiene mucha confianza. Tigres no avanza con la claridad que lo hace Rayados. En el norte creo que es Mark Ray, uno de los favoritos al título, a pesar de todo lo que ha hecho Tigres, y bueno, en el caso de América, la manera en que avanza, ¿no? Con un 0-0 que no convence, que Cruz Azul también estuvo ahí apelando a los últimos minutos, y bueno, Cruz Azul que ya no se sabe, es difícil, ¿no? Decir, hay que esperar al otro torneo ya después de tantos años, y con una afición que, bueno, se ha acostumbrado a sufrir de esta manera, que también pues ya prácticamente se habla de que Pedro Caixinha estará asumiendo el timón para el próximo torneo después de, bueno, consumarse otro fracaso ahí con Paco Gémez. Y qué decir, bueno, de la última, de la última llave que es con Monarcas, que supera también con problemas al Toluca y con algunas, quizá con, pues no sé, en el tema arbitral, ¿no?, que se alegaba por ahí fuera de lugar, en el gol que le da el pase a Monarcas. Pero también Monarcas es un equipo que hizo bien las cosas a lo largo del torneo, y con Roberto Hernández, un técnico que quizá no es tanto de renombre, pero bueno, también es uno de los candidatos a base de buen fútbol y de garra, podría ahí pelear el título. Pues sí, sin duda fueron cuartos de final de repente muy cerrados, excepto el de Monterrey, que sí hizo lo que quiso con el Atlas, pero incluso la de América Cruz Azul me recordó un poco la final, Javier, no sé si te acuerdas de Celaya, precisamente, Celaya con el Caxa, que también sus partidos ahí muy entretenidos. Y bueno, antes de pasar a lo que sigue, me gustaría dar a los, se dieron a conocer ya los horarios de las semifinales, Javier. Ya los tenemos por aquí. Es precisamente el jueves 30 de noviembre, en el Estadio Morelos, a las 7 y media de la noche va a estar Monterrey-Monarcas-La Ida, y la vuelta es el domingo 3 de diciembre, en punto de las 18 horas. Antes, el sábado, va a jugar Tigres, el de Ida, a las 9 de la noche, les encantan poner los partidos a las 9 de la noche. El miércoles, perdón, el miércoles, y el sábado 2 de diciembre, en el universitario, a las 7 de la noche. Entonces, va a haber, todavía hay fútbol este fin de semana. Pero todo va en el norte, los juegos de vuelta. Hay sábado y domingo, bebé. Tigres y Monterrey, que son los mejores colocados. No, está muy bien. Al final, el norte es el que está en este momento dominando el torneo. Pero, este, no es para menos. Oye, y aparte, déjame te cuento a ti y a Julieta, este, noticia de último momento con mi corresponsal en la casa, que es mi papá, Octavio Zúñiga. Señor, que acaba de decir que ya Paco Gémez no es, ya este oficial Paco Gémez ya no es entrenador del Cruz Azul. Sí, ya se dieron las gracias. Ya habíamos visto que había sido por mutuo acuerdo. Ya, este, tanto directiva como entrenador, ya dicen. Por mutuo recelo. Por mutuo recelo. Hasta aquí llegamos, ¿no? Por mutuo recelo. Así es. Por mutuo acuerdo, pues no se fueron muy bien abordados. Por mutuo desacuerdo, ¿no? Exactamente. No, Paco Gémez, que la verdad nunca se halló en la Liga Mexicana. Y yo creo que no es para menos. La Liga Mexicana es complicadísima. Y eso se cruza con la presión que tenía de la propia directiva, con la presión que tenía de los periodistas, con la presión que tenía de los aficionados. La verdad es que le costó mucho trabajo adaptarse. Y ya adaptado, juega de esta manera contra América. Y creo que es la parte que más este ruido le hizo. Que desmotiva, ¿no? Aparte, ya ser entrenador del Cruz Azul, ya de ser como medio depresivo, porque nadie lo ha logrado. O sea, muchos han estado muy cerca. Y hay que entender que esa parte, esa presión, ya es una característica que debe tener. Caicinha, no sé qué tan buena opción pueda ser. Caicinha, la ventaja que tiene es que ya conoce el fútbol mexicano. Y ya estuvo en instancias finales con Santos. Entonces, de alguna manera... De Santos a Cruz Azul. No se me hace tan descabellada la apuesta por Caicinha. Se me hizo descabellada en su momento Paco Gémez, porque no conocía el medio. Sí tenía muy buenos números en el fútbol español, muy buenos antecedentes. Creo que es alguien que sabe, que tiene oficio. Es un tipo muy profesional, muy serio. Pero su carácter y su desconocimiento creo que no le ayudaron mucho. Su desconocimiento de la Liga Mexicana. Vamos a ver cómo... Si es que llega él, porque todavía no es oficial, pero se menciona prácticamente seguro que vaya a ser él. Por lo pronto, queremos agradecer. Julieta, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros vía telefónica. Sabemos que tienes muchos compromisos en este momento. No te entretenemos más. Familiares, no te entretenemos más. Muchísimas gracias, compañeros. Susana, ya saben, un gusto acompañarlos aquí en la zona de juego. Y bueno, esperemos ahí poder seguir hablando. A ver, hagan sus apuestas. ¿Quiénes son los favoritos para la final de este torneo? ¿Monterrey? ¿Monterrey? Ya queda. O sea, Monterrey, a ver quién apuesta. Aquí ve que salga el valiente que me apueste. A ver, un americanista. Yo les apuesto. La final tiene que ser... En justicia, el deporte tiene que ser Tigres, Monterrey. Así es. Así tendría que ser. Julieta, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Julieta. Así es. Y mira, precisamente yo creo que sí, por honor al deporte, tendría que ser Tigres contra Monterrey esa final. Y también por honor al deporte y al fútbol, un tema que se me estaba pasando mencionar también y que es importante en la mesa, Chivas, que se coronó campeón del fútbol femenil hace unos días con Pachuca. Sin duda, una final de las mujeres fue una final muy emotiva, tanto la ida que Pachuca gana 2-0, como la vuelta que Chivas gana 3-0. Y sin duda, dejan la muestra de que el fútbol femenil tiene mucho para crecer. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que una gran ventaja es que se le dio mucha seriedad por los equipos y por la liga. Creo que fue un proyecto que sí se apuntaló de esa manera. Todavía no podríamos decir que es 100% profesional. Creo que todavía haría falta reforzarlas, no solamente en los traslados, en el uniforme. Hay muchos equipos que todavía no manejan una nómina. Y creo que es un aliciente importante para que estas chicas, estas mujeres, que están en este momento ya incursionando en el fútbol mexicano, en el máximo nivel, digamos, ya puedan dejar otras ocupaciones extraordinarias y concentrarse al 100% en esta profesión, porque finalmente para allá vamos. Y yo creo que el que gana al final de cuentas con la realización de este torneo es la selección femenil. Una selección femenil que había dado muy buenos resultados siendo amateur, algunas de ellas semiprofesionales, algunas de ellas... Sobre todo con... En algunas ligas... Con chicas que juegan en Estados Unidos, en las universidades, y se ha alimentado mucho de eso. Creo que es el gran ganador. Yo ya quisiera ver una selección producto de esta liga femenil. Quisiera verlo porque creo que le va a venir muy bien para una fortaleza competitiva que pueda tener el fútbol femenil mexicano. Creo que ya estamos en momentos de igualar las circunstancias, de que surjan entrenadoras, de que surjan más árbitras, por ejemplo. De hecho, llega a la final la entrenadora de Pachuca, Eva Espejo. Y aparte de hacer un muy buen trabajo con las Tuzas, su trabajo, su estructura, todo lo que armó en el equipo, muy interesante. Y como dices, es ya el momento. Me parece que el fútbol mexicano sí tiene una estructura como para darle el espacio a... Desde hace mucho lo tenía. Desde hace mucho lo tenía. Yo creo que ya es momento. Tanto... Yo creo que siempre se ha tenido una deuda, tanto con las mujeres como con los jóvenes. Y creo que, con ese tema tan polémico que hay en la liga varonil, creo que el de las mujeres ha dado muy buena muestra de tener un muy buen torneo con chicas jóvenes, con chicas que tienen un gran talento y que evidentemente tienen que poner muy arriba el nombre de México ya en una selección bien conformada. Y yo creo que la tarea también, ahí se las dejaríamos al Club León, porque el equipo femenil todavía tiene mucho, mucho que mejorar. Aparte, en esta liga quedó claro que más importante que el billete fue el corazón. Exactamente. El corazón y la mente. Pues bueno, Javier, ya llegamos al final. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. A todos, también a Luis, a Julieta, que estuvieron aquí con nosotros. Y sobre todo a usted que nos dio el favor de su atención. A la producción también, que nunca los reconoce. Que nos aguanta hasta esta hora. Nos aguanta hasta esta hora. Muchísimas gracias. Y nos vemos durante la semana en Zona de Juego.